La producción lechera La producción lechera Es necesario un buen manejo sanitario reproductivo de los rodeos lecheros. La sanidad de los animales es sin duda alguna uno de los factores imprescindibles para el éxito y hay que tener bien en cuenta el tema de las enfermedades reproductivas. Algunas de estas enfermedades son transmisibles al hombre, como por ejemplo la brucelosis, la letospirosis, de modo que es importante tener controlada la sanidad de los animales, que sirve un alimento tan noble de uso humano, especialmente para los niños, que es la leche, o cualquiera de los productos derivados. Felizmente toda nuestra leche que se vende, se comercializa en envases, ya sea en sachet o en cartón, es leche pasteurizada o esterilizada, que ofrece una gran seguridad. No obstante, hay leche líquida que se sigue comercializando y que por lo tanto debemos asegurarnos que no transmita ningún germen que puede dañar la salud humana. Además, son de importancia económica, no solamente sanitaria, en el sentido que baja la producción, vacas que muchas veces quedan con el útero dañado, se pierde la preñez, se pierde el tiempo, e inclusive quedan con infecciones uterinas que terminan en la esterilidad. O sea, son vacas que ya para la reproducción no van a servir y por lo tanto, al no reproducirse, no dan leche. El profesional expresó que el productor debe encarar con conciencia el control de enfermedades que producen abortos, muertes embrionarias y disminuyen la procreación del ganado. Estas son enfermedades que producen innumerables pérdidas en una explotación lechera. Ya mencioné la brucelosis, la leptopirosis, no hay que olvidar también la tuberculosis, que siempre está acechando, y algunas otras que son más específicas a los animales que no son de importancia, digamos, zoonótica, como por ejemplo las virales, la rinochaqueíta infecciosa bovina, la diarrea viral bovina, la tricomoniasis, la campilobacteriosis. Me estaba olvidando de la neoporosis, que sí puede afectar al humano, pero fundamentalmente es transmitida por las heces de los perros, y que al defecar por el campo puede el animal ingerir los esporos, de modo que a la larga ellos ingieren y pasan al sistema reproductor infectando al feto. El profesional destacó la importancia de emprender un manejo preventivo de esas enfermedades, en donde la inmunización del ato es la forma más recomendada. El tema de brucelosis hay que controlarlas, sangrar los animales, si queremos saber, por los tarros de leche mismo se puede ver si hay algún animal positivo, porque es una prueba muy sensible, la de anillo en leche, y se hace luego un control individual. Existen vacunas, todas estas, felizmente, la mayoría de estas enfermedades tienen vacunas, entonces queremos alentar a los productores que el sistema más barato es la prevención por medio de vacunas, y que resulta en un buen control. Lo principal es prevenir, hay que usar la vacuna. Primero entonces tenemos que detectar que si tenemos esta enfermedad, tratar de eliminar los que, porque la brucela no tiene tratamiento, por ejemplo. Entonces tenemos que eliminar los portadores de brucelosis, de tuberculosis, y el resto vacunar, vacunar y vacunar. Se comienza muchas veces las terneritas ya antes de los seis meses contra la endospirosis, ya hay que vacunar, y luego cada seis meses. Con eso logramos un buen control, evitamos nosotros pérdida, y ofrecemos un producto de calidad con animales sanos. La higiene en todos los procesos de producción es también un factor importante a la hora de garantizar la sanidad del rebaño. La higiene en el momento del parto sería muy interesante. Lo ideal es tener un lugar donde los animales que están por parir, tengan su cría allí en un ambiente más sano, más limpio, menos contaminado. Y la atención a los recién nacidos. Y muchas de las enfermedades de los terneros se pueden prevenir, ya hablando no de vaca, pero sí de los terneros, es vacunando a las madres. Entonces da un calostro, una leche, la primera leche posparto, rica en anticuerpos que protege al ternero durante tres meses.